La primera conferencia magistral titulada la inteligencia artificial en la mejora de habilidades psicomotoras en cirugía laparoscópica es presentada por el doctor Antonio Larcón Paredes, quien es doctor en ciencias de la computación y maestro en ciencias en ingeniería de cómputo por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo mención honorífica en ambos grados y el premio al mejor desempeño de alumnos de posgrado en el nivel maestría, otorgado por el IPN. Ingeniería en sistemas computacionales por la Universidad del Valle de Cuernavaca. Es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Ingeniería. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha recibido el reconocimiento a perfil deseable PROBET por la SEP. Realizó una estencia de investigación en el Technical University of Denmark en 2016. Ha publicado artículos en revistas JCR de alto nivel internacional. Ha participado como ponente en congresos internacionales y ha sido invitado como ponente magistral en diversos eventos. Es autor de una solicitud de patente en proceso y colaborado en otras dos solicitudes en proceso. Tiene un graduado de doctorado que ya se incorporó al SNI como candidato, seis maestrías y seis de ingeniería. Recibamos al doctor Antonio Alarcón Paredes con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Continúo ya yo. Bueno, pues es un gusto estar aquí en esta ocasión. Ya participé hace dos años, me parece, con una conferencia. Así es que me complace mucho estar nuevamente aquí. Permítanme compartir mi pantalla. Supongo que ya se está viendo. Bueno, la plática que vengo a darles es acerca de uno de los proyectos que hemos estado llevando. Nosotros allá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero y en el cual pues ya llevamos un par de años, alrededor de unos cuatro o cinco años trabajándolo. Entonces, ya tenemos algunos avances en cuanto a, para mostrarles, para mostrarles algo de estos avances. Y pues vamos a comenzar. De entrada, como necesitamos hablar de, vamos a hablar de la inteligencia artificial en las habilidades para cirugía laparoscópica. Supongo que todos alguna vez se han encontrado en la necesidad de que les practiquen una cirugía laparoscópica o conocen a alguien que ya tuvo una experiencia de esta. Entonces, la cirugía laparoscópica prácticamente es una intervención quirúrgica en la cual se realizan pequeñas incisiones en la zona abdominal, en las cuales se ingresa a cierto instrumental, las pinzas de corte, de sujeción, así como también cámaras para que el personal médico pueda ir viendo lo que sucede ahí adentro. En relación con la cirugía tradicional, que es, pues, en donde se realiza un corte y se abre la piel totalmente, queda expuesta la zona, pues en la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, pues se tiene una recuperación mucho más rápida. La cicatriz que queda, pues podríamos decir que es mucho más estética, se minimiza el dolor tanto al término de la cirugía como durante la recuperación y además que no se requiere un tiempo amplio de hospitalización. Se pueden regresar a su casa de forma mucho más rápida, ¿no? Inclusive tiene ventajas en cuanto a que hay una menor predisposición a presentar infecciones durante la recuperación. Entonces tiene varias ventajas, varias bondades, ¿no? Aquí podemos ver cómo, en algunas imágenes, cómo es que ingresan el instrumental, ¿sí? Tienen algunas, algunos aparatos que les ayudan a tener un mayor control sobre el instrumento que tienen aquí. Por ejemplo, estas pinzas, están estos aparatos que se llaman trocares y, pues, las cámaras también van ingresando por allí. Una de las situaciones que se presenta en cirugía laparoscópica es que, a diferencia de la cirugía tradicional en donde el médico está observando directamente lo que sucede o lo que está manipulando, es que en la cirugía laparoscópica, la MIS, la retroalimentación visual la tienen en una pantalla que no necesariamente está justo en donde, o sea, que está al frente, vaya. Entonces, quienes son gamers ya tienen a lo mejor esta habilidad de estar viendo a otro lado y haciendo cosas con las manos por acá. Además de que es un poco complicado, yo jamás pensaría que esto fuera así hasta el momento en que también he hecho algunas pruebas, claro, en el entrenador, no con personas, porque la escala es más grande en el monitor. Entonces, eso de algún modo hace que sea un poco más complejo adaptarse. Entonces, esa es una situación a tener en consideración. Pero bueno, la idea aquí es de las habilidades de movimiento de los cirujanos en entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para aprender? Pues utilizan un método que se llama método Halsteadiano, en donde típicamente consta de un proceso en donde primero tienen que ver. Bueno, el proceso es, digamos, románticamente ver una, hacer una, enseñar una. Pero en realidad pasa en todo un proceso en donde tienen que ver, estar presentes viendo algunas cirugías, después a lo mejor participan en alguna, hasta el momento en que ya tienen que hacer una, y pues posteriormente enseñar una. Porque en la forma de, cuando se enseña, pues se refuerzan muchos conocimientos y muchas habilidades, ¿no? Entonces, pues típicamente podríamos pensar que para aprender, pues muchas veces como se dice, echando a perder se aprende, ¿no? Pero vaya, no es el caso. Sin embargo, una de las preocupaciones o una de las, de la, en lo que están enfocados los programas de entrenamiento quirúrgico es que los estudiantes o los cirujanos en proceso tengan algunas habilidades que pueden ser básicas de movimiento, no necesariamente de cómo van a hacer técnicamente el corte y demás, sino que puedan controlar mucho más fácil el instrumental, lo que les facilitaría, en este caso, pues el desarrollo de su aprendizaje en cuanto a cirugía. Existe un programa, MISTELS, ahorita vamos a ver qué es, que ya define de antemano algunas tareas que tienen, que son estándares para que puedan ser, para permitir la evaluación de estas habilidades laparoscópicas. MISTELS es un acrónimo de, de un sistema inanimado para el entrenamiento y evaluación de habilidades laparoscópicas de MacGill. Definen aquí ellos algunas tareas que son corte, sutura, sutura intracorpórea, sutura externa, transferencia de objetos o transferencia de objetos internamente, entre otras más, que son tareas típicas de la cirugía laparoscópica. Son procesos que se llevan a cabo cuando se realiza una cirugía de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para dar un giro o un cambio, en este caso, para el entrenamiento de nuevos cirujanos? Bueno, pues se han hecho entrenadores, es decir, aparatos que ayuden a los cirujanos en el entrenamiento a obtener mejores habilidades antes de llegar a la sala de operación. MISTELS se propuso en 2005 y desde entonces se han desarrollado una infinidad de entrenadores, desde los físicos, que entrenadores físicos, es decir, que son tangibles, que como ustedes ven en la pantalla, pues no es algo así que, digamos, sumamente elaborado, ¿no? Prácticamente es una madera con clavos y algunos objetos allí que con ayuda de las pinzas y del instrumental tienen que ir pasando de un lado a otro simulando la tarea de traspaso de objetos que está incorporada en MISTELS y validado por MISTELS. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de entrenadores se han hecho? Bueno, también, de acuerdo con esto, hay otras tareas en las cuales no solamente la de traspaso de objetos, sino esta, por ejemplo, que es la tarea de sutura, en donde pues tienen las pinzas, las agujas, todo lo que se requiere y están realizando la sutura como si la estuvieran trabajando ya en una cirugía MIST, ¿no? Disculpen aquí, la imagen se ve muy porrosa, pero la idea es capturar, pues, esa esencia, que los entrenadores no necesariamente tienen que ser sofisticados, los han hecho, pues, hasta en cajas de plástico y es por eso también que se les llama box trainers, ¿no? Entrenadores de caja. Si se dan cuenta, allí tienen algunos orificios en donde ponen estos aparatitos que son los trocares que les mencionaba, allí se incorporan las... Tienen un orificio interno para incorporar el instrumental, las pinzas, y tienen una forma de sujeción a presión, es decir, mediante presión por aire sujetan el instrumental y son bastante útiles para que, por ejemplo, el cirujano no esté todo el tiempo deteniendo el instrumental, sino lo puede soltar un poquito y se sostiene, ¿no? Evidentemente, los entrenadores han ido siendo modificados y, pues, desde los más simples pueden ir hasta los más complejos y sofisticados. En este caso, aquí podemos ver algunos que están conectados ya a una computadora en donde ya se tiene la retroalimentación visual como la tienen normalmente en las cirugías laparoscópicas, ¿sí? En este caso, también preparan algunas situaciones, algunos materiales para poder trabajar como si se realizara o para simular las tareas que se llevan a cabo. Así también, pues, evidentemente, el uso de la tecnología está presente y no solamente hay entrenadores físicos, sino también se han creado entrenadores virtuales en donde, con ayuda de algún ambiente, en este caso, totalmente inmersivo de realidad virtual, se realiza el entrenamiento. Tienen aquí su instrumental, las pinzas que están conectados, tienen algunos sensores que están conectados al software de realidad virtual y lo que muevan aquí, pues, evidentemente, se está moviendo en el ambiente 3D virtual. Este es otro ejemplo. Este es virtual a diferencia de la anterior. Este es totalmente inmersivo, este no. pero en este caso utilizan un dispositivo aquí que se llama Leap Motion, no sé si lo conozcan, que detecta los movimientos y a partir de eso, junto con la pinza, están realizando las tareas de entrenamiento dentro de las, que están dentro del programa Mistels. Inclusive, ya hay entrenadores comerciales. por ejemplo, está este que cuesta 13 mil pesos, digamos, no es muy caro pensando en lo que podría beneficiar. Lo que sí es que hay que estar comprando muchas veces o tantas veces como se desea entrenar este tipo de cosas, ¿no? porque la idea es cortar, coser, suturar y demás. Entonces, pues, se requiere tener una adquisición constante de materiales para su correcto funcionamiento. además además de que vaya este es de los baratos, ¿no? Pueden, van subiendo, este por ejemplo que está 18 mil pesos en donde ya se incorpora un celular directamente y traen, si se dan cuenta, pues, el instrumental y demás, ¿no? Pero, pues, también están algunos otros como este que cuesta pues, más de 50 mil pesos que podría beneficiar también mucho porque tiene pues, material ya más profesional igual o mucho más similar al que se utiliza en la cirugía y que, pues, este puede dar mayor integración con la forma en cómo operar los instrumentos a los médicos en entrenamiento. Aunque podría parecer que la parte de cómo obtener las habilidades está superada, no es así porque estos entrenadores si bien permiten que el cirujano en proceso obtenga nuevas y mejores sus habilidades, siguen estando susceptibles de que los evalúe un profesional o un cirujano experto. Entonces, la idea aquí es que esa evaluación de las habilidades del aprendiz se lleve a cabo de forma automática, es decir, que el entrenador como tal, una vez que el estudiante o el cirujano en proceso, el cirujano que está entrenando, termine de realizar la tarea, que el sistema le provea una retroalimentación en cuanto a cómo fue su desempeño, cómo fue el comportamiento de esa tarea que realizo. Entonces, en ese sentido, en esta parte es en donde interviene la inteligencia artificial, los algoritmos inteligentes, toda la parte tecnológica en la cual podríamos utilizar sensores para adquirir las señales o el movimiento de las pinzas, todo lo que hay detrás de ello para poder nosotros establecer un punto comparativo y decidir o ir midiendo mediante una curva de aprendizaje qué tan cerca está esta persona que está entrenando, qué tanto se va acercando cada vez al comportamiento de los expertos, de los cirujanos expertos. En este sentido, pues, si vamos a utilizar algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, deep learning, etcétera, requerimos saber cómo es el comportamiento de los expertos y por tal motivo necesitamos grabar o adquirir los datos de los expertos haciendo uso de estos entrenadores. Una vez que tenemos datos de los expertos, tanto de los presidentes o médicos cirujanos en proceso, podemos estar en condiciones de entrenar algún algoritmo que nos permita comparar a un nuevo usuario y ver qué tanto como a qué grupo pertenece, si es todavía parte de los cirujanos sin experiencia o si ya está a la altura, si su desempeño ya está a la altura o es similar a los cirujanos expertos. y en este tema pues también ya ha habido diferentes aproximaciones, diferentes trabajos. Les pongo aquí algunos de ellos en donde si se dan cuenta en algunos pues se parte todavía del tipo de entrenadores físicos totalmente que a lo mejor pues bueno se lo hicieron así con bloques de madera y demás pero la diferencia aquí es que algunos de estos trabajos ya están reportando una clasificación de las habilidades y en este caso se les llama clasificación objetiva porque se basa en variables que son medidas y no son subjetivas como el caso de un experto que por supuesto la opinión del experto siempre va a ser la que predomine del experto cirujano pero pues a lo mejor simplemente le dice que no pero no le indica algunas situaciones de en donde si va bien en donde no va bien estos son ejemplos de algunos entrenadores que ya se han hecho este se se llama Endovis lo propuso un conocido un amigo del Simvestat el doctor este Fernando Pérez Escamirosa y este D es uno que el inicial que comenzamos trabajando nosotros por ahí del 2016 y en el cual del cual les comentaré un poco más adelante bueno estos son solamente por mostrar algunas imágenes dentro del estado del arte algunos de los que hay son todos estos que están aquí aquí ponemos cuáles son las tareas del VSTELS que realizan por ejemplo este de aquí tiene transferencia de objetos corte sutura si utilizan instrumentos laparoscópicos reales porque algunos pues utilizan alguna otra cosa ¿no? con qué software hacen el análisis de datos y qué software utilizan para la adquisición también así como si incorporan algoritmos de clasificación machine learning si se dan cuenta en su mayoría pues adquieren los datos con un con cierto software con cierto lenguaje de programación y hacen el análisis con otro vaya en general lo que hacen es obtener los datos de de la de la tarea del entrenamiento realizado por algún usuario o se llevan esos datos en su archivito de texto se lo llevan a la computadora le aplican típicamente algún análisis estadístico con SPSS o utilizan MATLAB lo pasan a otro software y ya dicen ah hasta tiempo después dicen ah bueno este ahí la lleva este sigue siendo novato este ya va en el camino hacia la expertisa ¿no? entonces de algún modo pues eso hace que los usuarios pues también quizás pierdan un poquito ese interés en utilizar el entrenador puesto que no tienen una retroalimentación en ese momento ¿no? les voy a platicar un poquito estos dos últimos son algunos en los que hemos estado trabajando el primero bueno este que dice Alonso Al es una versión mejorada de este que está aquí en D y este que está aquí en C también tiene su versión mejorada perdón en este trabajo de 2019 en los cuales hemos participado les voy a comentar un poco acerca de estos dos trabajos más uno nuevo que tenemos en proceso en este caso este es un artículo que publicamos ya en 2018 donde se creó un entrenador que no utiliza directamente las las tareas de Mistels sino que es un entrenador para habilidades simplemente vaya no es un entrenador que permita adentrarse en las tareas como tal de de Miss de cirugía mínimamente invasiva sino que va a permitir tener mayor habilidad en el movimiento del instrumental muchos muchas muchos se ha hablado acerca de de que las habilidades de personas que son este hábiles en los videojuegos pueden tener aquí mayor habilidad en cuanto a a estos temas pero lo que es una realidad es que es es diferente porque se tiene que lidiar con el peso del del instrumental que en general son son bastante ligeras pero se tiene que como que uno mismo tiene que ir calibrando varias cosas algo algo difícil también creo yo y que he escuchado de de los expertos que pasa muy a menudo con los con quienes inician en este campo es que como la retroalimentación es en una pantalla y además es en dos dimensiones pues es una imagen un video pues a veces eso se complica ya que si pensamos en la cirugía tradicional pues tenemos la visión directa podemos ver en tres dimensiones en donde puede suceder alguna situación en cambio en la cirugía laporoscópica es en dos dimensiones y eso complica las cosas entonces este trabajo se enfocó precisamente en tratar de brindar mayor habilidad en cuanto a los movimientos libres digamos en la en el espacio destinado para la cirugía en este trabajo utilizamos python con opencb para adquirir los datos en la pinza se coloca en la punta de la pinza se coloca un identificador de cierto color que mediante algunos algoritmos de tracking realizamos el seguimiento de la trayectoria y posteriormente en más lado se hizo la clasificación como les mencionaba aquí también se utilizan dos diferentes lenguajes de programación este sería como el diagrama general de este trabajo en donde bueno fue realizado tanto en una caja acrílica como en un maniquí para digamos dar cierta idea del tamaño del área de trabajo y pues dar quizás ahí un poco de realismo se utilizó una sola cámara y una sola pinza esto es importante por algo que vamos a comentar después una sola cámara y una sola pinza utilizamos como método o forma de procesamiento una Raspberry Pi una Raspberry Pi en su versión B la utilizamos la la primera la primera Raspberry Pi que salió el primer modelo conectado a un monitor a una televisión y utilizamos una red neuronal para llevar a cabo el proceso de de clasificación ¿qué fue lo que se hizo aquí? bueno una de las tareas consistía en que el software generaba una espiral y tanto los cirujanos expertos como residentes o novatos realizaron esta tarea en repetidas ocasiones de forma que tuvimos acceso a la gráfica del comportamiento de los expertos en cuanto al manejo del instrumental médico y en su contraparte también de los de los este de los no expertos de los residentes de medicina que están aprendiendo estas técnicas estos con ellos entrenó una red neuronal del tipo propagation y a partir de ella se decide cuando un usuario ya se encuentra en el nivel de experto o no experto en este trabajo obtuvimos resultados de clasificación bastante buenos bueno aquí son tres diferentes formas de validar los resultados y de acuerdo con el tamaño de los datos la que me parecería más adecuada para su validación sería esta tercera en donde obtuvimos en promedio un 91% de clasificación correcta que quiere decir esto que del total de usuarios que que tuvimos entrenando eso no los vamos a tomar en cuenta eso son parte de de la base de datos que utilizamos para crear el modelo entonces hubo otros usuarios que no tuvieron nada que ver con el entrenamiento igual tanto expertos como residentes o novatos y que hicieron el entrenamiento durante cinco días entonces a ellos se les fue midiendo una la clasificación si los clasificaba bien que verdaderamente a los novatos les dijera que fueran novatos y que a los expertos les dijera que son expertos y en ese obtuvimos un 91% de clasificación correcta es decir si tuviéramos tenido 100 clasificó 91 exactamente y también en este trabajo teníamos otra tarea que consistía en transferencia es así muy similar a la del mistels pero era utilizando una realidad aumentada digamos ya que desde python desde opencb dibujábamos ciertos puntos la tercera dimensión que es algo que nos comentaban también los los dibujanos que debe incorporarse porque esto les da una retroalimentación bastante buena para poder realizar las cirugías ya que muchas veces se pierden en la tridimensionalidad la simulamos nosotros teniendo puntos de diferente tamaño mientras más grande estuviera el punto o un círculo vaya más cercano tendría que estar la pinza entonces durante 5 días se hicieron diferentes repeticiones en esos 5 días y estos son los resultados de los de los expertos hasta hacia arriba vemos el número de puntos transferidos en 60 segundos los expertos transfirieron el promedio 11 10 11 10 11 y tantito este es el promedio de todos los expertos con su rango intercuartil máximo mínimo y entonces a ellos les realizamos una prueba estadística para identificar si había diferencias significativas en el comportamiento de los expertos a lo largo de esos 5 días y nos dio un resultado de 0.14 lo cual no es menor a 0.05 y por lo tanto podemos decir que estadísticamente el comportamiento de los expertos fue muy similar durante esos 5 días es decir ellos realizaron sus habilidades y pues su comportamiento se mantuvo pues homogéneo aquí lo interesante también era ver qué pasa con el grupo de no expertos si vemos a lo largo de los 5 días bueno del primer día en promedio transfirieron como 6 objetos y tienen unas diferencias mucho mayores es decir tanto pueden tener 3 objetos como 10 objetos una persona sin experiencia que transfirió 10 objetos lo mismo que transfiere más o menos un experto claro que eso no quiere decir que eso lo convierte en un experto ahí es donde entran en juego también este tipo de algoritmos de inteligencia artificial porque se evalúa todo un todo un desempeño y no solamente uno particular pero nos damos cuenta que al transcurrir los días el desempeño de los de los de los residentes fue mejorando si bien iban 6 aquí por aquí 8 8 8 fue mejorando y ya fueron teniendo también un este diferencias menores en cuanto a vaya ya no tenían una varianza muy grande en cuanto a los puntos que tuvieran unos muy poquitos otros demasiados y aquí la misma prueba estadística que realizamos para los expertos la aplicamos en los datos de los de los residentes y nos dio que efectivamente hay una diferencia estadística significativa en el comportamiento de ellos a lo largo de estos 5 días ¿qué quiere decir esto? que de algún modo como vemos que la tendencia es es subir tenemos ya aquí una curva de aprendizaje en donde estadísticamente han ido mejorando sus habilidades evidentemente esto requiere requeriría de incorporarse este tipo de entrenadores quizás desde desde los estudios de licenciatura si tienen alguna materia medicina en donde lleven a cabo o donde vean cierta teoría de cirugía mínimamente invasiva sería muy interesante que pudieran contar con este tipo de de entrenadores eso con respecto del primer trabajo que realizamos parece que se coló un hooligan ok bueno continuamos en este siguiente trabajo que es también una mejora al trabajo iniciado por el doctor Fernando Pérez Escamirosa en Simvestab aquí este ya es del año pasado publicamos el año pasado lo que hicimos fue trabajar con con su entrenador pero de alguna manera como fue una colaboración pues él ya había hecho su adquisición de datos para ello utilizó OpenCV la misma herramienta que utilizamos nosotros solo que nosotros utilizamos con Python él la utilizó con C++ hizo su adquisición de datos con C++ y OpenCV hizo el análisis de los datos en SPSS después con MATLAB calculó algunas otras métricas para obtener los datos y pues nosotros utilizamos para la clasificación WECA está en Java entonces aquí ya usamos C MATLAB Java y entre otras herramientas pero ¿cuál es lo interesante de esto? que aquí ya se tienen las tareas de Mistels en la en la imagen en la A en el inciso A se tiene la tarea de transferencia de objetos en donde bueno esto que está aquí es lo que se ve dentro del entrenador en esta parte tienen algunos aros que necesitan ser transferidos al otro lado de la de la tabla que se tiene se tiene cierto tiempo para transferirlos bueno con base en los movimientos y el número de aros es como se se evalúa la tarea aquí se tiene una tarea de corte donde se indica el círculo que se tiene que cortar se ingresan dos pinzas una pinza de corte y una pinza grasper para sujetar y se va realizando el corte con una mano y se va sujetando con otra mano para realizarlo de forma correcta y en este caso en el inciso C se muestra la tarea de sutura en donde se tiene cierta apertura allí en el en el material y con la ayuda de la de la pinza y una aguja se realiza la sutura de esa herida de esa herida simulada en este caso este trabajo cuenta con con las tareas del MISTELS tiene instrumentos laparoscópicos reales está incorporado en esta en esta carcasa que ven aquí que está conectada a una computadora y este se tiene aquí lo lo conectó a la digamos a uno de los monitores que utilizan para mayor para mejor retroalimentación ¿no? que sea un entorno más más apegado a lo que sucede en la realidad por ejemplo lo que les pongo esta imagen para ilustrar una vez que se realizan los movimientos con ambas manos de las pinzas por ejemplo de una tarea de de sutura se tiene un seguimiento como de este tipo ustedes dirán bueno pues toda esa maraña no me dice nada ¿no? ¿cómo puedo yo inferir si esa persona si la persona que realiza estos movimientos se trata de un experto cirujano o de alguien que nada más se puso a moverle de forma aleatoria ¿no? como en las maquinitas aplastarle a todos los botones aquí igual ¿cómo puedo distinguir entre uno y otro? entre el grupo de expertos y de no expertos bueno pues aquí ya se toman en cuenta ciertos parámetros que han sido validados y que se denominan parámetros de movimiento análisis de parámetros de movimiento y abreviado como maps ¿qué tipo de variables se miden a partir de estas de estos datos de esta de esta señal que se tiene en tres dimensiones? bueno se mide la longitud del camino es decir todo el camino que se siguió desde que inició la tarea hasta el final se mide en milímetros la velocidad a la que se fue moviendo el instrumental el tiempo que tardaron en realizar la tarea la economía diaria esto es si lo visualizáramos desde arriba cuál fue el área más grande que utilizó moviendo las pinzas o si lo visualizamos de este lado porque ustedes están de acuerdo que esta ya se utilizó dos cámaras para poder tener la vista tridimensional y economía de volumen que aquí se mide cuál es el volumen mínimo que puede cobijar todos estos movimientos porque pues habrá personas que para la sutura lo hacen allí en cortito y algunos otros pues a lo mejor lo hacen con mayor libertad o con menos experiencia y tienen que utilizar un mayor espacio para hacer esa sutura la suavidad de movimiento ¿por qué? porque a lo mejor alguien que esté con mayor confianza va a moverlo con total libertad pero alguien que sea inexperto puede ser que tiemble mucho y eso es lo que evalúa aquí la suavidad de movimiento la destreza en ambas manos que es una comparativa entre los movimientos de la mano dominante y la mano no dominante y la profundidad desde el trocar recuerden que el trocar es el instrumento que se pone digamos en el abdomen y sobre desde el cual o dentro del cual se ingresa la pinza cuál fue la longitud promedio desde el trocar hasta la punta de la pinza durante todo el entrenamiento con estos parámetros que son validados desde el punto de vista de los expertos en cirugía laparoscópica se obtienen de estas señales que se pueden ver o que aparentemente son ruidosas se utilizan para ello pues este derivadas principalmente en algunos se utiliza integrales que este que bueno pues en realidad son no son en una función continua sino discreta pero se obtienen ya estos parámetros y con estos parámetros ahora sí se ingresan a un algoritmo de inteligencia artificial de machine learning para poder hacer la clasificación de si ese usuario es más factible que sea del grupo de expertos o del de no expertos entonces nosotros hicimos esa parte en este trabajo en donde obtuvimos resultados por cada una de las tareas en la de transferencia obtuvimos 90% en la mejor la mejor este en el mejor resultado en la de corte obtuvimos igual 90% en el mejor resultado y en la sutura intracorpórea obtuvimos 97% y esto pues por supuesto tiene que ver un poco con que a lo mejor la transferencia de objetos es una tarea un poco más simple de realizar por una persona que no es experta si bien debe tener ciertas ciertos cuidados y demás pues a lo mejor transferir un objeto de un lado a otro puede resultar un tanto más simple que por ejemplo la sutura la sutura al ser más una tarea más difícil el residente no puede tener un comportamiento tan cercano al del experto como lo haría en el per-transfer es decir en el per-transfer el comportamiento de los expertos y el de los inexpertos se mezcla un poco con la facilidad que hay quizás al realizar pero aún así tenemos buenos porcentajes de clasificación este ya lo publicamos el año pasado y pero aquí la cuestión es que seguimos trabajando con el doctor Fernando ya que pues como tuvimos muy buenos resultados iniciamos ahora otra otro proyecto en el cual bueno además de que vamos a estamos ya haciendo que su entrenador obtenga todos los resultados en línea es decir en ese momento también estamos trabajando en la creación de otro entrenador junto con un estudiante en común Víctor que está haciendo las partes de la tarea de transferencia y va a comenzar con la de corte pero aquí la idea es que desde un inicio ya esté pensado en trabajar uno desde con una sola con un solo lenguaje de programación estamos utilizando Python utilizando para la clasificación estamos utilizando bueno estamos probando diferentes algoritmos con la alegría de Scikit-learn y al momento eso es lo que estamos trabajando también estamos calculando los maps los parámetros de análisis de movimiento para poder hacer esta clasificación estamos utilizando algo importante aquí los datos de este otro entrenador y estamos obteniendo nuevos también entonces queremos ver como parte de la investigación también si los datos de dos entrenadores que guardan muchas similitudes pueden ser reproducibles uno en el otro lo cual tendría muchas ventajas puesto que una persona podría entrenar en uno y tener su curva de aprendizaje poder darle seguimiento a su curva de aprendizaje en otro entonces de este entrenador es un entrenador de caja al igual que el anterior que les mostré donde se tiene aquí preparado para la tarea de transferencia de objetos antes de mostrar un poco acerca de eso esto es parte de de cómo se pensó en realizar este entrenador se tiene aquí los la formación del cubo de la caja donde se tienen los orificios para poder ingresar los trocares tiene también espacios para ingresar dos cámaras para poder hacer el seguimiento tridimensional esto se hizo en MDF inicialmente tenemos la idea después poder inclusive hemos pensado la idea en generar este algunos entrenadores do it yourself donde se tenga un paquete y la persona en cuestión lo pueda armar y demás sería muy padre pero inicialmente estamos trabajando ¿cuáles son las diferencias entre las cámaras? bueno la cámara maestra es la cámara que está en la parte superior y la cámara esclava o así la denominamos la que está en la parte lateral es la cámara maestra porque es la que controla el inicio y final de los recorridos esto es lo que se muestra en la retroalimentación visual en el monitor que se tiene para este propósito aquí obtenemos las coordenadas XY y con esta otra obtenemos la coordenada Z aunque bueno aquí está XY porque utilizamos el mismo script pero esta cámara la utilizamos para obtener la profundidad que está recorriendo la pinza en este caso aquí si se dan cuenta esta punta verde que se tiene aquí es a la que se le da el seguimiento estas ya son imágenes de las cámaras directamente en el entrenador claro aquí no hay nada no está el material para las tareas pero ya está dentro tomada esta imagen ¿cuál es el enfoque de este nuevo clasificador? que pueda conjuntar las dos cosas uno lo que hicimos en el primero que son tareas bueno más bien no son tareas de místic sino que son son movimientos libres de práctica ni tan libres porque se tiene ya qué es lo que tienen que hacer pero son movimientos en donde tienen que practicar y se les va a dar también alguna retroalimentación en función de la comparativa de cómo lo hacen con los expertos de esta tarea por una parte se integran estos y por otra parte también se van a integrar las tareas del mistels en donde aquí ya se tiene la tarea de transferencia de objetos así se ven estos dos cámaras aquí ya se tiene la visualización de la cámara pero con el material para hacer la transferencia automáticamente reconoce la pinza y aquí automáticamente también reconoce en dónde están los puntos y le asigna una numeración y bueno aquí mostramos la coordenada simplemente para hacer el debut y ir viendo cómo nos iba quedando aquí ya se le indica cuál es el inicio cuál es la trayectoria que debe seguir en la transferencia de este punto al punto dos al tres al cuatro y el final en este caso esta es la tarea de transferencia de objetos aquí hay unas imágenes en cuanto a cómo están puestos los trocares que les mencionaba tenemos espacio para tres trocares por si se requieren ingresar tres pinzas esto se ve así mientras más profundo está puesto un trocar tiene una mayor firmeza de sujeción pero al mismo tiempo no permite tener un amplio ángulo un amplio espacio de movimiento y tampoco aquí inicialmente contábamos con una sola pinza aunque ya teníamos el trocar teníamos solamente una pinza así es que estos estos ejemplos estas tareas las estábamos realizando con esa sola pinza donde ahí obviamente ahí no lo está haciendo un experto ¿verdad? como pueden ver le está tratando de tomarlo del aire vamos a mover un poquito ya la tomó ahí va el punto 2 y la idea pues es que la vaya llevando de uno a otro lado vale ahí va el siguiente punto la suelta ahora la toma nuevamente de ese punto la lleva al siguiente y hasta culminar en el punto destinado para el cincar bueno este es este es el mismo entrenamiento pero visto desde la cámara esclavo ¿sale? aquí lo que vamos tomando es la profundidad y esa es la forma en cómo se realiza esta tarea evidentemente los datos de las coordenadas se analizan por el momento estamos utilizando los maps los parámetros de análisis de movimiento que son ya que están validadas como los que les mencioné hace un momento aquí ya lo tenemos con dos pinzas ya tenemos las dos pinzas de hecho bueno las dos pinzas son pinzas de sujeción y estamos ahorita en espera de recibir la tercera pinza que es la pinza de corte para poder continuar con la tarea está implementado en una Raspberry Pi aquí utilizamos ya la versión 4 porque podemos tener hasta 4 billitas de RAM entonces esta nos beneficia bastante para poder hacer el análisis del tracking de las pinzas y poder hacer la clasificación y poderlo mostrar en pantalla de resultados entonces bueno acá está conectado en una pantalla planita aquí está conectado en alguna otra pantalla eso es independiente del entrenador aquí está Víctor utilizándolo excelente y bueno aquí está ese ejercicio de transferencia de objetos pero ahora ya para las dos pinzas en el cual se tiene que hacer uso de ambas y en donde nosotros con Smart vamos a poder obtener parámetros de movimiento para cada una de las manos independientemente aquí está en juego también la mano dominante muchas veces lo que se ha hecho en los artículos que están en el estado del arte es que los maps los los promedian es decir una vez que obtienen los parámetros de velocidad de este de la aceleración de la economía de volumen de área promedian lo que obtuvieron con la mano izquierda con la mano derecha y eso es lo que ingresa en el clasificador lo que nosotros estamos teniendo en cuenta para hacer aquí es tomarlos independientemente y también quizás poder ofrecer una retroalimentación para cada una de las manos por separado la idea aquí también es transferir todos los puntos y pero al tener dos pinzas pasar de una pinza de una mano a la pinza de la otra mano para poderlo acumular de esta forma poder evaluar el movimiento en ambas manos la habilidad en ambas manos ok y bueno el en realidad el movimiento de estas pinzas es el que les había puesto anteriormente ya lo puse como referencia para saber para saber cómo se tenían los datos esto es lo que algo de lo que se en este trabajo ya con los parámetros obtenidos hemos hecho algunas pruebas obteniendo los datos y se han tenido buenos resultados no el 88% para una de las tareas 97% para la de futura y para transferencia 85% ese trabajo está todavía en proceso y pues la idea es seguir igual si hay más estudiantes que quieran participar pues adelante porque cosas por hacer hay muchas hay muchas cosas que probar muchas cosas que construir y este esto me lleva a dar unas conclusiones de entrada pues sabemos que los entrenadores comerciales no ofrecen evaluación objetiva de las habilidades para MIS no tienen como tal ese módulo incorporado no dudo en que no tarden para incorporarlo no hay todavía una evaluación en línea es decir en tiempo real que en este momento en que estoy realizando la 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 tarea me indique cuál es mi grado de habilidad los ejemplos de la literatura utilizan software diferente para realizar diferentes partes de la evaluación para aquí uno para adquirir datos otro para procesar otro para hacer la clasificación los que lo hacen y la idea es que nosotros este pues trabajemos en esas limitaciones que se tienen actualmente en la literatura qué es lo que tenemos que hacer quizás hacer algunas mejoras sobre las tareas la forma en cómo las estamos proponiendo los materiales sobre todo es algo que se tiene que hacer se tiene que probar y la otra pues es utilizar deep learning directo sobre las coordenadas ¿por qué? porque quizás en la forma en cómo estamos obteniendo los parámetros de movimiento la velocidad la longitud la economía de volumen todo eso aunque esos son parámetros que se entienden desde el punto de vista quirúrgico o desde el punto de vista de los cirujanos se entiende muy bien de qué se trata ese parámetro quizás nos estamos perdiendo un poco de lo que de los parámetros que se podrían encontrar si utilizamos algoritmos de deep learning más allá de que este en los artículos que hemos publicado recientemente todos los revisores nos han dicho ah y ¿qué pasa si usan deep learning? bueno este es otro trabajo completamente diferente ¿no? pero hay algoritmos de deep learning en donde podemos trabajar directamente con las coordenadas con todo el stream de coordenadas en sus tres direcciones y creo que podría ser de mucho beneficio probar estos datos con este tipo de algoritmos de aprendizaje profundo bueno por mi parte no es todo les agradezco mucho su atención y si tienen alguna duda alguna pregunta con todo gusto aquí estamos muchas gracias muchas gracias a continuación vamos a dar pauta a la sección de preguntas y respuestas si alguien tiene una pregunta por ejemplo en primer lugar vamos a tener ahorita las que llegaron al chat nos comentan Ian Carlos López ¿se puede implementar estos dispositivos con nanotecnología para asignogías más complejas como cirugía cerebrales? bueno evidentemente dependiendo del tipo de cirugía podrá haber formas de incorporar más elementos por supuesto que se pueden incorporar nanotecnología hay diferentes una gran variedad de materiales que pueden utilizarse de hecho inclusive se pueden utilizar ciertas ciertos materiales para simular tejido este hay algunos ¿cómo se llaman? algunos diseños que se llaman les denominan phantoms que son hechos artificialmente pero que podrían simular por ejemplo un órgano ¿no? entonces claro que se pueden incorporar este muchas y más variedad técnicas para hacer de esta experiencia algo mucho más realista ok gracias por ejemplo Tomás Pérez nos pregunta ¿estos tipos de cirugías es para cirugías de complejo alcance o precisión? disculpa no entiendo muy bien a lo que se refiere con complejo alcance o precisión pero básicamente las tareas que se están utilizando aquí han sido hechas por expertos que han hecho este que han extirpado algunos órganos y demás este no sé si si pueda si eso responde un poco a tu pregunta en general son transversales como habilidades no no específicamente que esto nos sirva para aprender a hacer una cirugía en particular no sé como quitar una vesícula o algo así ¿no? o sea son habilidades que son transversales para toda la cirugía laparoscópica ok gracias y Gabriel Flores nos pregunta ¿es muy complicado aprender redes neuronales desde cero o se requiere una especialidad? realmente no es complicado quizás muchas hay hay toda una como que se ha hecho una especie de mito y demás acerca de eso que como son inspiradas en el funcionamiento del cerebro como tal que puede ser realmente complicado pero en realidad no lo es si bien la matemática detrás de las redes neuronales puede ser en determinado punto muy sofisticada en la práctica es fácilmente comprensible y más allá de eso ahora existe un sinfín de herramientas que permiten utilizar utilizar las redes neuronales sin necesidad de comprender cómo están vaya sin necesidad de comprender la matemática detrás de los algoritmos si bien es muy importante saber qué es lo que está haciendo cada una de las partes de la red las funciones de activación y demás cuántas capas vamos a tener todo lo que hay detrás de ella a lo mejor no es necesario saber cómo funciona el algoritmo de minimización de Newton sino saber para qué sirve un algoritmo de minimización en este caso pues ya es tan fácil como hacer un import TensorFlow es muy simple ahora utilizarlas ok gracias ahora Kevin Moreno ¿no han pensado en otros procedimientos médicos que puedan ser aplicables en esta tecnología? en cuanto a aplicaciones a la parte médica sí hemos estado trabajando bueno este es uno de los proyectos que tenemos que es para cirugía minimamente invasiva hemos estado trabajando también en un proyecto que ahorita dejamos un poquito de lado que es para la medición no invasiva de de la concentración de la glucosa en sangre es decir tratar de medir los niveles de glucosa sin necesidad de pincharse el dedo sin necesidad de sacar sangre también hemos estado trabajando otro proyecto en donde esperamos que ya nos respondan estamos por publicar un artículo que es sobre el prediagnóstico de artritis reumatoide de mujeres ahí también ya vamos a comenzar a incorporar deep learning en cuanto a medicina también tenemos otro proyecto para identificar cuáles son las comorbilidades o los factores de riesgo asociados a comorbilidades en mujeres embarazadas que están prontas a dar a luz si tenemos algunos trabajos en cuanto a las aplicaciones sobre la medicina ok pues muchas gracias por el tiempo debemos de dejar hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas pero hacemos la entrega del siguiente reconocimiento si nos pueden apoyar por favor gracias la escuela de ciencias artes y tecnología otorga el presente reconocimiento al doctor antonio alarcón paredes por impartir la ponencia la inteligencia artificial en la mejora de habilidades psicomotoras en cirugía laparoscópica en la segunda edición de la feria un inter de diseño y ingeniería realizada los días 2 y 3 4 de diciembre del 2020 pues muchas gracias doctora alarcón por magnífica conferencia realmente han sido temas de muy gran interés para todos nosotros muchas gracias y este seguimos en contacto igual cualquier cosa que requiera estamos a la disposición de las dudas gracias claro que sí muchas gracias despedimos al maestro perdón al doctor con un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso ¡Gracias!